¡Ah! Calamar, parece que está muerto. Luna, mira, es que él cuando se duerme, se duerme en un sueño... ¡Bájate de la cama! Me parece una gran idea, Luna, lo que estamos planeando. Si Calamar no me quiere regresar a Calamarsito, vamos a entrar a su casa a robárselo. Eh, ¿qué te parece? En efecto, me parece una excelente idea. Sí, podemos robárselo y así quedarnos con él para siempre. Calamar se va a arrepentir y me dirá, Carola, dame el divorcio. Y pues ya teniendo yo a Calamarsito, obviamente se lo voy a dar, sí, se lo voy a dar el divorcio, porque yo solamente quiero a mi bebecito y ya. Venga, vamos a mi habitación, está en el otro piso. Y vamos, que soy nueva en esta mansión y no recuerdo dónde está mi closet. Aquí está mi closet, venga. Mira, lo que vamos a hacer ahora mismo es vestirnos de ladronas. Pues, se podría decir de ladronas, es todo oscuro y pues vamos a ver todo en negro para que no nos descubra, ¿ok? Hay que cambiarnos, a ver, qué ropa me puedo poner. ¡Dios mío, qué nervios! Pues siempre y cuando sea oscura, creo que estaría bien, ¿no? Bueno, pues sí, pero me voy a quitar las alas para que no me voy a descubrir. Pues ropa, ¡uh! Hay ropa de negro por aquí. Esta es perfecta. Peinado, no sé si dejarme el peinado que tengo. ¡Uy, espero! ¡Uy! Esta es perfecta, con esto no creo que me descubra, aunque esta también me gusta. A ver, mira, me voy a poner esto. ¡Uh, con eso no te va a descubrir! Yo no voy a poner esto y me gustaría ponerme una cara. ¡Ay, soy la más guapa! Espero que Calamarsito no se asuste con lo que me va a poner. ¡Qué guapa! ¿Andas, Karola? Sí, lo sé, lo sé. Espero que Calamarsito no me tenga miedo porque va a decir, ¡ah, esa no es mi mami! ¿Quién es esa? Y va a empezar a llorar y Calamars se va a despertar y ¡fuá! Se fue todo. A ver... ¡Uh! Esto no. A ver, ¿qué más nos podemos poner? Pues creo que yo ya estaría. Pues yo creo que yo también. No hay tantas cosas que me pueda poner. Me encanta mi cara, mira. A ver, espera. Mira mi carita toda preciosa. Pues qué cara, si no tienes cara, Luna. Pues por eso, así no me va a reconocer. Pues yo creo que así estamos bien. ¿Tú crees que se dé cuenta que yo soy Karola? La verdad no lo creo. Me parece que Calamar es muy tonto. Soy Karola la guapa. ¿O cómo le dicen a Calamardo en Bob Esponja? Precioso, ¿cómo? La verdad no me acuerdo. Calamarino, ¿ah, no? Ese es otro. Calamardo, precioso, hermoso, no sé, pero el guapo. A eso me parezco, chicos. Estoy re fea. Pero yo creo que así no se dará cuenta Calamar, que somos nosotros. Y vamos a entrar a robar. Venga, Luna. Vamos, yo te sigo. Vamos, vamos al otro piso. Y vamos ahí. Espero que Calamar esté dormido. Hemos aprovechado la noche. ¿Qué hora es? Pero está despierto. Uy, está despierto. Es que ya va a ser la una en la mañana. De seguro no puede dormir a Calamarsito. No. Qué bueno que está batallando. Sí, está inter... Uy, 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 uy. Esco, es discutido y salió, 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 salió. Atrás, está. Uy, 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 sí, 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 sí. Ha de pensar que estamos dormidas, porque como nunca voy y lo visito, bueno, vamos a esperar a que se duerma, yo creo que ya se va a dormir, chicos, porque ya es la una... ¿Qué hora es? La una y media. Una veinticinco de la mañana, o sea, ya va a dormir, porque Calamarsito a esta hora suele dormirse. A ver, vamos a espiar, Luna, ven, ven, ven. Vamos, vamos. Yo te estoy siguiendo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué, pero qué está haciendo? Subió a la terraza, corre, ven, ven, te va a meter allá de arriba. Escóndete aquí, porque así no te va a ver. Está haciendo algo allá en el techo, a ver. Ay, quédate, no te asome, no te asome, no te asome. Está usando los binoculares y está observando o espiando a no sé quién, Luna. Vamos a esperar. Dios mío, pero qué loco. Sí, a ver, está... Uy, está la puerta abierta, no, 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 no. Pero por ahí no podemos entrar. Está bajando, está bajando. Está bajando. Escóndete. Uy, es cierto, está bajando. Vamos a esperar a que se duerma. A ver, a ver, Calamarsito creo que está en su punita. ¿Ya se fue a la cama? Sí, ya se fue. Sí, 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 estoy en la cama. Uy, prendí el fuego. Uy, yo lo apagué, yo lo apagué. Apáralo. Espero que no se dé cuenta. No, parece que está distraído. A ver, a ver, a ver, mira, ya se acostó, Luna. Ya se acostó, mira, mira, mira. Sí, se acaba de quedar dormido. Ahí está Calamarsito. Y ahí está Calamarsito. Tenemos que entrar. Uy, lo estoy viendo. Cuidado. Pero tenemos que entrar por aquí, por arriba, no por abajo, no. Porque por abajo va a escuchar la puerta. Venga. Calamarsito, ahí está. Uy, serás mío, bebé. Soy tu mamá, ¿eh? No creas que soy Calamarsito el guapo. Otra persona. Por tener la máscara esa. Ok, baja con cuidado, Luna. No hagas tanto ruido. Silencio. Oh, sí. Voy a apagar la luz, voy a apagar la luz. Así no se dará cuenta que estamos aquí. A ver, deja, reviso a Calamars. Calamar, parece que está muerto, Luna. Mira, es que él cuando se duerme, se duerme en un sueño. ¡Bájate de la cama! Se duerme en un sueño muy profundo y se olvida de todo. No te subas a la cama porque vas a sentir los movimientos y vas a ver que estamos aquí. Venga. Mira, me llevo a Calamarsito. Me los llevo. ¿Y sus juguetes? ¿Me los llevo también? Sí, sus juguetes, llévatelos. ¡Por fin! Calamarsito será mío. ¡Uy, quiere llorar, quiere llorar, Luna! ¡Ay, que no me mire, que no me mire! ¡Vámonos, vámonos! Es que me está mirando el rostro. Es que si estás bien fea, la verdad. Sí, me está mirando el rostro y cree que soy esa persona. Mejor vámonos, vámonos. ¡Por fin! ¡Lo tenemos! Ten cuidado de no hacer ruido. ¡Es mío, es mío! ¡Lo tengo! ¡No, se levantó, se levantó! Se ha despertado. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Luna, corre! ¡Corre, vámonos! Cuando mire que no esté calamarsito, va a llorar. ¡Corre, venga! ¡Venga, para ponerle seguro a la puerta! ¡Listo, listo! Voy a poner el candado y listo. Acabo de salir. ¡Ay, viene, viene! ¡Escóndete, escóndete, escóndete! No, 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 no. Ahorita que venga, voy a cerrar las ventanas. Voy a cerrar las ventanas. ¡Uy, ¿dónde está? ¡Ay, ya la cerré la puerta! ¡Ahí está, ahí está! ¿Salgo yo? ¡Carola, Carola! ¡Abre, Carola! ¡Te tengo una mala noticia! Eh, eh, dime, ¿qué pasó? ¿Qué sucede, calamar? ¡Se han robado a calamarsito! ¡Eh! ¿Se lo han robado? ¿Pero quién se lo ha robado? ¡Dime! ¡No lo sé, pero yo quiero a calamarsito de nuevo! Pues estás en serios problemas, porque le voy a llamar a la policía que has perdido a nuestro hijo, burro cabezón. ¡No, no le hables a la policía, ya me voy! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Lo bueno es que no nos vio! ¡No nos vio! ¡No se ha dado cuenta que fuimos nosotras! A ver, tengo que cerrar las cortinas. ¡No quiero que se dé cuenta que somos nosotras! ¡Ay, Dios mío! ¡Se fue del juego! ¡Está muy asustado! ¡Sí, está muy asustado! ¡Cree que alguien más le ha robado a calamarsito! ¡Lo tengo por fin! ¡Pero me voy a quitar esta ropa, Luna! ¡Es que calamarsito tiene miedo! ¡Va a llorar! ¡Sí, también me voy a cambiar! ¡Sí, tiene miedo! ¡Hay que cambiarnos! ¡Y así ya vamos a estar aquí! ¡Listo, listo! ¡Por fin tengo a mi hijo de nuevo conmigo! ¡Estoy muy feliz! ¡Espero que Lau regrese pronto de su viaje! ¿Para qué? ¡Para que mire que ya tenemos de nuevo calamarsito! ¡Qué emoción! ¡Para darle las buenas noticias! ¡Suscríbete al canal!